Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la fuerza resultante, así que vamos a ello. La fuerza resultante, conocida también como la fuerza neta, es la fuerza total en un sistema de fuerzas. Vamos a ver cómo podemos sumarlas o operar con ellas para calcular esa fuerza resultante en tres casos. El primer caso que vamos a ver es este, cuando esas fuerzas que se aplican sobre este sistema tienen la misma dirección y sentido. Pues bien, si tienen la misma dirección y sentido, veamos esta caja, se le aplica una fuerza 1 del valor x y una fuerza 2 de otro valor. ¿Cuál es la fuerza resultante? La suma de ambas. Porque si tienen la misma dirección y sentido, vamos a sumarlas. Pensad, esta caja la empujo yo con una fuerza de 25 newtons y hay otra persona además tirando hacia allí con una fuerza de 40 newtons. La fuerza resultante va a ser la suma de ambas y además el sentido va a ser el mismo, es el mismo sentido que tienen ambas fuerzas. Así que la fuerza resultante en este caso sería la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, es decir, la suma de 40 más 25. La fuerza resultante es, por lo tanto, 65 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia allí. 65 newtons en esa dirección y sentido. El segundo caso que vamos a ver es cuando las fuerzas aplicadas tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. En este caso, ¿veis? Tienen la misma dirección porque están en la misma línea, pero sentidos opuestos. Esta fuerza está aplicada hacia allí y esta fuerza hacia este lado. En estos casos se restan, se resta la de mayor magnitud entre la de menor magnitud. Vamos a ver este caso. Imaginaos que nos dicen que a esta caja le aplicamos una fuerza por este lado, yo le aplico una fuerza de 25 newtons y en el otro lado hay una persona aplicando una fuerza de 40 newtons. Ya sabemos que la fuerza resultante será la resta de ambas, la fuerza 2 menos la fuerza 1, es decir, 40 menos 25. Por lo tanto, la fuerza resultante será 15 newtons. E importante, ¿qué sentido tendrá entonces hacia allí? ¿Irá hacia allí la caja? ¿Se moverá hacia allí? ¿O se moverá hacia este lado? Como la fuerza de mayor magnitud tiene este sentido, el sentido de la fuerza resultante tendrá el mismo sentido que la fuerza de mayor magnitud. Es decir, esta caja se moviera finalmente hacia aquí con una fuerza de 15 newtons, con una magnitud de 15 newtons. Si las direcciones de las fuerzas aplicadas son perpendiculares, como en este caso, imaginad esta caja, se le aplica una fuerza en este plano horizontal y otra fuerza en vertical hacia arriba, ¿cuál es la fuerza resultante? ¿Hacia dónde se moverá la caja? Pues si son perpendiculares, la fuerza resultante tendrá esta dirección. Y como tiene esta dirección, ¿cómo averiguamos esto? Como veis, aquí se ha generado un triángulo. Esta es la hipotenusa de un triángulo que tiene de cateto, este cateto que es la fuerza 2, y este cateto que es la proyección de la fuerza 1, como veis. Así que, ¿cómo calculamos la hipotenusa si tenemos dos catetos? Aplicando Pitágoras, ¿veis? Pitágoras aplicado en física, en fuerzas. ¿Cómo lo calcularíamos? Efectivamente, cuando sabemos que la fuerza resultante es la hipotenusa, la hipotenusa sabemos que es la raíz de la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. La fuerza 1 elevada al cuadrado, la fuerza 2 elevada al cuadrado. En este caso, en esta caja, nos dicen que estamos aplicando una fuerza en este sentido de 25 newtons y otra hacia arriba de 40 newtons, por la fuerza resultante. Será esta. ¿Y cuál es la magnitud de esa fuerza resultante? Pues hacemos Pitágoras. Fuerza resultante, la raíz de la fuerza 1 al cuadrado, de 25 al cuadrado, más la fuerza 2 al cuadrado, 40 al cuadrado. Vamos a ver el resultado final. 25 al cuadrado, 625, más 1.600, me sale la suma, 2.225, que se averigua la raíz, en torno a 47,17 newtons. Aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner, ya sabéis que los iguales, si los hacemos como si fueran unas solitas, estamos indicando que es un valor aproximado, porque he redondeado. Por lo tanto, esta fuerza resultante tiene esta dirección y sentido y ¿a cuánto equivale? ¿Cuál es la magnitud? 47,17 newtons. Vamos a ver ahora cómo calcularíamos la fuerza resultante si no solo hubieran 2, sino que hubieran más fuerzas en el sistema. Imaginaos que aquí hay un sistema en el cual estoy aplicando. Hacia la derecha, 8 newtons, una fuerza de 8 newtons, otra de 6 newtons y en sentido contrario una de 7 newtons. Hacia dónde va a dirigirse ese objeto o ese sistema y cuál será la magnitud de esa fuerza. Pues bien, lo primero vamos a calcular la magnitud y es, en las fuerzas que estén en la misma dirección y sentido, estas, 8 newtons y 6 newtons, misma dirección y mismo sentido, sabemos que hay que sumarlas. Por lo tanto, vamos a sumar 8 newtons más 6 newtons. Y entonces me queda una fuerza aquí en total, hacia la derecha, de 14 newtons. Vale, entonces, ¿ahora qué es lo que tengo en este caso? Tengo 14 newtons hacia aquí y seguimos teniendo, hacia la izquierda, 7 newtons. Entonces, ahora, como los sentidos son opuestos, sabemos que debemos restar. Por lo tanto, finalmente la fuerza resultante será la resta de 14 menos 7. 7 newtons será la fuerza resultante. ¿Y qué sentido tomará esa fuerza? Aprendimos que en ese caso tomará el sentido de la fuerza con mayor magnitud, que es esta. Y como tiene este sentido, va hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza resultante será 7 newtons hacia la derecha. Esta es la fuerza resultante de este sistema, en la cual aplicaríamos estas fuerzas. Imaginaos, ¿qué posibilidad sería empujar una caja a dos personas, una con una fuerza de 8 newtons y otra de 6 newtons? Y que en su contra viniera una fuerza de rozamiento de 7 newtons. Imaginaos una caja que viene mucho viento y nos da una fuerza de rozamiento tal que serían 7 newtons en contra. Entonces, conseguiríamos mover esa caja con una fuerza cuya magnitud sería 7 newtons. Ese sería un caso real que podría resumir este sistema de fuerzas. En este caso, vamos a tener varias fuerzas. Tenemos cuatro fuerzas aplicadas. Tenemos hacia la derecha 10 newtons, hacia la izquierda 12 newtons, hacia arriba 6 newtons y hacia abajo 2 newtons. Entonces, ¿cuál sería la fuerza resultante y cuál sería su sentido? Vamos paso a paso. En este caso, vamos a coger las que tienen misma dirección, ¿vale? Aunque tengan sentido contrario, pero misma dirección, es decir, este eje y este eje. Así que, como tienen misma dirección pero de distinto sentido, vamos a restarlas. Si las restamos, sabemos que nos quedan 12 menos 10 igual a 2 newtons. Y como la fuerza con mayor magnitud en este eje es la de 12 newtons, ¿cuál será el sentido de mi fuerza resultante? Además, voy a poner la fuerza resultante del eje X. ¿Qué sentido tendrá este sentido? Porque la mayor fuerza, la fuerza con mayor magnitud, va hacia la izquierda, ¿vale? Así que la fuerza resultante será 2 newtons hacia la izquierda. Y la del eje Y, fuerza resultante del eje Y, será lo mismo. Vamos a hacer la resta, 6 menos 2, igual a 4 newtons. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Como la de mayor magnitud está hacia arriba, pues 4 newtons hacia arriba. Por lo tanto, finalmente, me queda hacia, lo voy a dibujar, sí, en este lado, hacia arriba, 4 newtons y hacia la izquierda 2 newtons. Aún sigo teniendo dos fuerzas, no me queda claro todavía cuál va a ser la dirección y sentido de mi fuerza resultante final. Como tengo el tercer caso, que era fuerzas perpendiculares, ya sabemos que nos va a surgir una fuerza resultante, que va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, la vamos a averiguar haciendo nuestro Pitágoras famoso. Lo hacemos la raíz de los catetos al cuadrado, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sumamos 16, 16 más 4 será la raíz de 20. Podemos dejarlo así, o calcular aproximadamente cuánto sería la raíz de 20. 4,47 newtons aproximadamente será el valor de la fuerza resultante. Y tendrá este sentido, ya nos ha quedado aquí dibujado, la dirección y sentido de esa fuerza resultante. Como veis, una vez que entendemos los tres posibles casos y cómo funcionar en cada uno, cuando nos apliquen varias fuerzas en un sistema, tenemos que tener claro primero las de misma dirección y sentido, como en este caso. Segundo, las que tengan sentidos opuestos. Y tercero, si nos surgiera un sistema con direcciones perpendiculares, hacemos Pitágoras para saber la resultante final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!